Estamos en Electric Meier, espero que disfrutes este vídeo así como lo disfruté yo con toda mi familia y si estás en Los Ángeles, tienes que conocer este lugar que está de maravilla, súper recomendable Gracias por ver el video 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 Y Gracias por ver el video 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 Y Y Y Gracias por ver el video